Todo el tiempo escuchamos hablar de las AFPs, del Fondo Privado, del Sistema Privado de Pensiones. ¿Pero qué son las AFPs? ¿Alguien entiende? Debe haber mucha gente que no entiende. Yo por lo menos no sé si estoy afiliado, no sé si estoy no afiliado, no sé si existo en el mundo de las AFPs, no lo sé. ¿Por qué me miras con esa sorpresa allí en mi calle? ¿Pero te pagan por boletas? Si te pagan por boletas, puede ser que estés en AFP. No, nadie me paga por boletas porque para eso tendría que estar en planilla, ¿no? Claro. No, no estoy en planilla de nada. No estás en AFP. No existo. 4,7 minutos. Entonces, felizmente ha llegado a nosotros Giovanna Priallé, que está aquí con nosotros. Giovanna, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Giovanna es economista y ella está aquí para responder todas tus dudas, comentarios, cuestionamientos. Que tú tengas con respecto a las AFPs. Aprovecha y llámanos al 212-5353, al 0800-24802. Yo ya de arranque le he pedido a Giovanna antes de entrar al aire que por favor busque si es que estoy yo en el sistema, en el mundo, en el universo de las AFPs. Gracias por vernos en la señal abierta digital 3.1, Claro TV 15515 y Movistar 552. La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen para que la gente disponga, los afiliados dispongan de las AFPs del 95.5% de su fondo a los 65 años. Esa es la idea, ¿no? ¿Te parece una buena medida, Giovanna? Bueno, yo creo que primero partamos de la pregunta que tú hiciste inicialmente, ¿no? ¿Qué son las AFPs? Entonces, las AFPs son administradoras privadas de fondos de pensiones que lo que hacen es que te permiten que tú vayas contribuyendo mes a mes con un aporte que es el 10% de tu sueldo para que al final, cuando te vas a jubilar, que es a los 65 años de edad, tengas un fondo acumulado que se llama Cuenta Individual de Capitalización. En base a eso, tú puedes elegir la modalidad de pensión. Normalmente, hasta ahora, lo que había era una modalidad que se llama Retiro Programado, que es que la AFP te paga tu pensión a partir de lo que tú logras acumular. Y la otra, que es la Renta Vitalicia, que te la paga una administradora, perdón, una compañía de seguros y te asegura que durante el periodo que tú vivas te van a pagar un monto fijo que solamente crece de acuerdo a como crezca la inflación. Eso es lo que hace una AFP. Ahora, importante mencionar que actualmente tenemos tres sistemas de pensión. Tenemos la AFP, en la cual, si tú estuvieses afiliado, que ahora espero que podamos averiguar de repente en unos minutos, tú aportas a una cuenta de ahorros que es tuya. Por lo tanto, ese dinero te pertenece. Y tú, en la medida que aportes más y obviamente haya una buena rentabilidad, vas a tener un fondo acumulado mayor. Esa es la AFP. En paralelo existe la ONP. En la ONP, todos, por ejemplo, tú y yo, decidimos que vamos a afiliarnos y contribuimos a lo que se llama un fondo de reparto. Eso quiere decir que nosotros dos, como trabajadores dependientes hoy día, financiamos la pensión del jubilado de hoy. Esa es la ONP que, a diferencia del esquema de AFPs, se llama fondo de reparto porque los que trabajamos hoy financiamos las pensiones de los jubilados hoy día. Y la tercera pensión que no debemos dejar de lado es la pensión 65, que fue implementada por el gobierno actual y que a la fecha ya llega a cerca de 500.000 los beneficiarios de pensión 65. ¿Funciona la pensión 65? Está funcionando y si nosotros sumamos el total de pensionados que tenemos hoy día entre pensión 65, ONP y AFPs, que es el más pequeño porque no pasa de 150.000 los pensionistas, tenemos cerca de un millón de afiliados. Un millón de pensionistas. Casi la mitad, es decir, el 50% de esos pensionistas corresponden a pensión 65. Quiere decir que el gobierno está financiando con recursos públicos, no con recursos del Estado, la pensión de aquellos que no lograron acumular un fondo importante a lo largo de su vida. A lo largo de su trayectoria laboral. Entonces, esa es la fotografía que tenemos hoy en día. Para responder a tu pregunta, entonces, en el caso de las AFPs ha habido muchas quejas por parte del público porque, por un lado, sienten que el fondo que está llegando a ahorrar hasta los 65 años de edad no les va a permitir tener una pensión de CEN, sino pensiones que pueden ser 50 soles, 100 soles, lo que se considera que es realmente irrisorio. Claro. Y, por otro lado, existe fuerte presión porque hay casos en los cuales las personas tienen enfermedades terminales y quisieran disponer de ese dinero, sobre todo porque una enfermedad terminal, tú sabes que es costosa. Es muy costosa. Y la necesitas completa en el acto. Exactamente. Ahí no hay que me van a dar un crédito para financiar la enfermedad. Entonces, en esa línea, la Comisión de Economía trabajó varios proyectos con la finalidad de tratar de devolver a esas personas el fondo que habían logrado acumular. Pero hubo una discusión la semana pasada y finalmente se dijo, bueno, ¿por qué le vamos a poner un tope si finalmente puede ser abierto? Claro. Todos aquellos que cumplen 65 años de edad pueden elegir. O me quedo con la AFP para que me pague mi retiro programado, o me compro una renta vitalicia para que me la pague la compañía de seguros, o retiro el 95.5% de mi fondo y veo cómo lo administro. A respecto se ha creado una fuerte controversia dentro de los economistas, porque los sistemas de pensiones nacen bajo el supuesto de que estamos tratando de proteger al trabajador hoy día para construir un fondo cuando llegado a los 65 años de edad tenga menores fuerzas, tenga un ingreso más o menos estable que le permita vivir. Entonces, cuando tú dices, si tú dejas abierta la opción, va a haber muchas personas que de repente, por el afán de retirar el dinero y sentirse que tienen ese dinero consigo y que no van a depender. Claro, porque siempre necesitas tener plata en el bolsillo. Claro, y de repente piensas, bueno, ¿sabes qué? Ese dinero lo puedo invertir en una casa, en una cuota inicial, ahora se lo mismo para que lo invierte en un negocio. Pueden sentirse tentados a coger mucho de esa opción del 95.5% y dejar sin cobertura lo que vendría a ser el pago de sus pensiones desde los 65 hasta el día en que fallezca. No hay una posición definida, no hay muchas opiniones en contra y otras a favor. Richard Webb, por ejemplo, Jorge González Izquierdo, que estuvo en la mañana aquí en Radio Capital, están a favor de que la gente pueda elegir libremente qué hacer con su dinero. Y por otro lado, vas a encontrar posiciones un poco más intermedias a las cuales se dice, no, devolvamos hasta cierto monto, que pueden ser pues 80 mil o 100 mil soles, donde la gente efectivamente no tendría una pensión decente. Y dejemos que el resto sí pueda seguir coberturado con la FP o con la compañía de seguros. Vamos a escuchar llamadas. Hola, Capital. Hola, Carlin. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Eric de Santanita. Hola, Eric. ¿Cómo estás? Ahí, bien. ¿Qué tal? Una consulta para tu invitada. Sí. Te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchás? Te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, sí, yo estuve aportando, estuve en planilla un tiempo, digamos, un par de años. Después opté por la forma independiente, ¿no? Y de las cuales yo tengo ese monto. O sea, según lo que está escuchando, yo tengo que esperar hasta los 35, porque es ese pequeño monto que no me va a servir para una pensión, con la cual lo podría utilizar en este momento para incrementar, ¿no?, el capital de lo que yo tengo para ampliar mi negocio. ¿Es cierto eso? Ok. Sí. Gracias por llamar. Ok. Sí, para responder a la pregunta, tal como está estructurado el sistema actualmente, ¿no?, solamente si se aprueba este proyecto de ley, las personas que cumplen 65 años de edad podrían disponer del fondo que tienen acumulado, siempre y cuando dejen ese porcentaje de 4 o 5 por ciento para el pago de las pensiones, en este caso para el pago de la cobertura de salud. Una persona que ha dejado de trabajar, dependientemente, como es el caso del amigo que nos llamó, y que pasa a la condición de independiente, no va a poder hacer uso de sus fondos en una AFP, ni tampoco en la ONP, hasta que cumpla los 65 años de edad. Ahora, ahí hay varios comentarios, ¿no? Yo entiendo la preocupación que él tiene y dice, yo quiero mi dinero para poder incrementar mi negocio hoy día. Y también ahí viene, pues, nosotros los consumidores y las personas en general tenemos diferentes formas de comportarnos, ¿no? Si nuestro amigo decidiese seguir cotizando al AFP, por ejemplo, sobre su remuneración mínima vital, o sea, él puede declarar sobre 750 soles y pagar el 10%, él tendría derecho a la cobertura de invalidez y sobrevivencia, que para mí es un tema fundamental. Nosotros no estamos libres de que en algún momento podamos tener un accidente, que tengamos un periodo de invalidez y no podamos generar ingresos, o incluso que podamos fallecer y nuestros sobrevivientes, que en ese caso puede ser el esposo o los hijos, no tengan una pensión. Entonces, si tú sigues contribuyendo, en el caso de nuestro amigo al AFP, sobre un monto mínimo que puede ser tu remuneración mínima vital, tú podrías tener, en el caso de que fallezcas o te invalides, esa cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, que no es nada despreciable. Y que yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en temas de nosotros educarnos financieramente para tomar las mejores decisiones que nos permitan estar tranquilos, ¿no? Vamos a escuchar más llamadas. Hola, Capital. Aló. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, Carlin. ¿Qué tal, José? Hola, José. ¿Cómo estás? Bienvenido, Capital. ¿Qué tal, Carlin? Carlin, mi consulta era la siguiente. Yo he aportado, al igual que la llamada anterior, yo he aportado también una AFP, bueno, hace cuatro años, porque hace cuatro años soy independiente. ¿Me entienden que yo aportaba a la AFP Horizonte, que hoy en día creo que ya no existe? Ya no existe más, ¿no? Claro. Y ahora, ¿y tu plata dónde se fue? Eso es lo que yo quisiera saber, o sea, ¿dónde podría reclamar? Como yo estoy afuera, yo acabo de regresar hace un par de meses y quisiera saber dónde, o bueno, dónde se fue, ¿no? Ok, gracias por llamarnos. Hacemos una pausa y regresamos con la respuesta a nuestro oyente. Regresando, ¿te parece? Por supuesto. Por favor, aprovechen las llamadas. Giovanna Priallé es economista, está súper informada del tema de las AFPs en general, así que aprovechen que está ella aquí. Vamos a exprimir el conocimiento de Giovanna sobre todo este tema de las AFPs. Regresamos con la respuesta al oyente después de la pausa aquí en Capital, donde tu opinión importa. Me acaba de ayudar a hacer algo que yo nunca me imaginé poder encontrar. Mi registro de... Sí, Carolina, mi registro en la AFP, o sea, sí estoy inscrito, ¿no es cierto? Acabamos de descubrir que estás inscrito. Estoy inscrito, Carolina. Vamos a decir en qué AFP para no hacer la publicidad. Ok, pero estoy desde el año 95. Desde el año 27 de septiembre de 1995. Ya ves, yo me acordaba que era por ahí. ¿Qué te pasa, Carolina? ¿Por qué neneas? No tenía idea. ¿Ah? No se le escucha nada, Carolina. O sea, ¿cómo no vas a saber eso si es tu plata? 4 con 21 minutos. Interesante. Pero no confío, pues, Carolina, en esas cosas. Mi credibilidad hacia esas cosas, este... Es nula. ¿Ah? Pero si estás ahí con... Sí, ahora puedo creerlo, pero yo por lo menos, que crea que en algún momento me van a... ¿Cuántas platas te están descontando? Pero no me descuentamos, sí. Bueno, vamos a responder las dos preguntas, ¿no? Primero, la pregunta de José, que mencionaba... Ok. ¿No? Que estaba pendiente la pregunta de José. Él está afiliado a un FP, que era la FP Horizonte. La FP Horizonte ya no existe y los trabajadores fueron afiliados, distribuidos entre Prima e Integra. Y por lo tanto, tranquilamente José puede hacer lo mismo que nosotros acabamos de hacer. Ingresar a la página web de la SBS, que es www.sbs.gov.pe, buscar la sección donde dice consulta afiliados y va a encontrar a lo que se llama reporte de situación previsional. En esa sección de reporte de situación previsional, lo que hemos hecho es digitar el DNI y con el DNI sale la información de en qué FP te encuentras afiliado y tú puedes llenar una serie de datos que son personales, ¿no? Tu correo electrónico, tu DNI. Si tú eres el interesado, estás preguntando por alguien más. Y ese correo automáticamente se dirige a la FP a la cual tú estás afiliado y tú le indicas cuál es el motivo de tu consulta, ¿no? Entonces, en este caso, José, le recomiendo que haga exactamente lo mismo que acabamos de hacer. También ingresar a la página web de la SBS, buscar el reporte de situación previsional y enviar esa consulta que va a ser derivada a la FP para que él pueda saber cuánto dinero tiene acumulado en el fondo y cómo puede hacer para volver a cotizar si es que es lo que él desea, ¿no? La SBS es la superintendencia de Banco y Seguros. La SBS es la superintendencia de Banco y Seguros que en su página web tiene ese reporte previsional. Es lo que acabamos de hacer conmigo. Exactamente, ¿no? Sí. Yo no tenía la menor idea si es que existía en el universo de las AFPs y ahí estoy. Y yo creo que es importante mencionar en el caso de José y también en tu caso, muchas veces nosotros, muchos de nosotros pasamos de la condición de trabajador dependiente e independiente porque es parte de la movilidad que hay en el mercado laboral, pero tú como independiente puedes seguir cotizando. Tú puedes firmar una declaración jurada y reconocer que quieres cotizar sobre un monto, que puede ser mil soles, 800 soles, 1200 soles y la ventaja que eso te da es que tienes la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo que conversamos. En caso de que te suceda algo, tienes un seguro de invalidez, periodo que no trabajas y en otro caso puedes tener el seguro de sobrevivencia. Así que vale la pena analizarlo y ser un poco conscientes respecto a no descuidarnos de un tema que a veces lo dejamos de lado porque nos parece que es difícil, pero como has visto tú mismo, es súper sencillo buscar la información y poder hacer el contacto para empezar a retomar esas cotizaciones. Tenemos llamadas. Hola, Capital. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Aló, Carlin. Te habla Percy García. Hola, Percy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a Giovanna. Te presento a Giovanna. Mira, yo hace como 10 años que no trabajo y yo estoy en ProFuturo. Sí, pero yo no estoy aportando porque prácticamente yo solamente tengo trabajo así, porádicamente, pero yo no estoy aportando hace 10 años, el tiempo que ya no estoy trabajando, formalmente. Ya, pero tengo entendido que hay una ley, no sé si ya la han promulgado, que llevados los 65 años yo puedo retirar mi fondo siempre respetando el 4.5% por el seguro, algo así. Ok, vamos a, aquí está Giovanna para que te responda. Gracias. Sí, Percy. Justo es el tema que estábamos conversando al iniciar el programa, ¿no? El proyecto de ley que está para ser discutido en el Pleno se refiere a que las personas que lleguen a los 65 años de edad puedan disponer de su fondo y dejen solamente ese 4.5% para la cobertura de salud, ¿no? Si tú estás acercando a cumplir los 65 años de edad y finalmente el Congreso apruebe ese proyecto de ley, tú podrías disponer de la totalidad de ese fondo. Ahora es importante ser responsables, ¿no? Porque justo en la mañana yo escuchaba a Jorge González Izquierdo, que ha sido profesor mío en la universidad. Sí. Excelente profesor. Y tú te pones a pensar que no todas las personas llegamos igual a los 65 años de edad. Efectivamente hay un grupo, si tú revisas las estadísticas del INEI, probablemente 3 de cada 10 ancianos, bueno, adultos mayores de 65 años, son jefes de hogar. Están trabajando y por lo tanto todavía están pues en perfectas condiciones como para trabajar e incluso muchos de ellos lo hacen hasta el momento en que fallecen, ¿no? Porque tienen una salud envidiana. Pero hay otro grupo de personas que también es aproximadamente 3 de cada 10 que llegan a los 65 años de edad con enfermedades crónicas y que viven en un hogar en el cual ellos ya no son jefes de hogar, sino que se dedican a acompañar probablemente al hijo o a la hija en el cuidado de los nietos y que necesitan un cuidado mucho más especial y por lo tanto necesitan tener una pensión que sirva para poder hacer que sus gastos sean menores. Exacto. Para que no sean una carga. Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos que tomar la decisión en función a nuestro riesgo también por longevidad, o sea, cuánto creemos que vamos a vivir y en función a eso también cómo es nuestro grupo familiar. Porque si eres una persona que llega a los 65 años de edad, no tienes hijos y eres tú solo, ¿no? ¿Has trabajado antes de manera independiente? Bueno, perfecto. Puedes seguir usando el dinero, de repente dar la cuota inicial en un departamento y sigues trabajando y todo bien para adelante. Pero si eres una persona que toda la vida se ha acostumbrado a trabajar de manera dependiente, de repente para ti una mejor opción es optar por una renta vitalicia siempre y cuando el monto, evidentemente, te alcance para tener el nivel de vida que tú deseas. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos conscientes con lo que nosotros queremos también tener en nuestra vejez a partir de los 65 años de edad. Bueno, lo principal es estar informados para tomar una decisión correcta con respecto al destino de nuestros fondos. Exactamente, ¿no? Saber de qué se trata este juego para poder elegir. Yo creo que el punto que tú planteaste es fundamental, ¿no? Nosotros necesitamos mayor información y necesitamos con esa información sentarnos a tomar decisiones. Y lo que ha faltado aquí, y espero que esto pues sirva a todo lo que ha ocurrido en estos días de discusión, no solamente para que los economistas como yo o como algunos otros colegas intentemos hacer reformas, ¿no? Yo creo que es importante que el consumidor sepa cuáles son las opciones que tiene para que en función a eso y a lo que él quiere, sepa qué cosa es lo mejor y en función a qué riesgos se están enfrentando. ¿Saben por qué? Porque finalmente es una irresponsabilidad de mi parte, por ejemplo, no saber si existo o si no existo dentro de las AFPs, porque de esto se habla todo el tiempo. Yo efectivamente, como le decía Caro, no sé, no creo, no creo que en ningún momento el Estado me vaya a dar un sol, no creo siquiera si existe Estado. Entonces, mejor, ya veo yo cómo me las arreglo por mi cuenta, ¿no es cierto? Pero probablemente yo pueda hacer eso, pero hay gente que no puede hacerlo. Entonces es importante que estén informados para saber qué cosa es lo que vas a tomar, cuál es la decisión, la mejor decisión que vas a tomar en relación a tu dinero. Para que finalmente no escuches después a los políticos o a los economistas hablando, hablando y decidiendo sobre tus cosas y tú embabias en el centro, ¿no? Hola, Capital. ¿Qué tal, Carlín? ¿Cómo estás? Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luciano, mira, más que soy una persona que quiero hacer una crítica constructiva, porque lo que yo veo en este tema de las AFP es que han reventado, porque sencillamente las AFP no hicieron nada por los asiliados. ¿Cuánta gente, como en mi caso, yo tengo 58 años, voy a cumplir un año sin trabajo, y no tengo de dónde sacar la plata? Y sin embargo, tengo un bonito ahorro dentro de la AFP. ¿Qué mejor que hubieran podido ellos mismos haber programado o haber proyectado, por ejemplo, hacer un préstamo, un préstamo con mi dinero, no cobrando un interés bancario, sino cobrando un interés mucho menor para yo o hacer un negocio nuevo, o invertir en mi nuevo negocio, como lo dijo hace unos momentos un oyente también. Entonces, haber hecho más cosas por el usuario, o sea, no haberse dedicado ya más. Si tú te pones a leer, mira cuánta utilidad arrojan las AFP, pero cuando las acciones a donde han invertido mi dinero caen, yo pierdo, pero no pierde la AFP. Ok, gracias por llamar. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias por llamar. Respecto a Luciano, me faltó preguntarle por qué no habría optado por la opción de la jubilación por desempleo, porque hay una opción que te permite, si tú tienes 55 años de edad y 12 meses de estar desempleado consecutivamente, tú puedes optar por solicitar una jubilación anticipada por desempleo. Pero en todo caso, queda pendiente esa consulta, si es que vuelve a ingresar, me la pasan por interno para poder asesorarlo directamente. Eso en cuanto a su consulta específica. Yo sí coincido en la crítica que hace Luciano, que me parece válida, y lo hemos conversado desde el momento de que nos hemos sentado a hablar aquí de las AFPs. Las AFPs creo que han tenido un error al momento de comunicarse con el afiliado, y precisamente eso es lo que pasó contigo, ¿no es cierto, Carlos? O sea, te afiliaron en el año 95, tú de repente si hubieras tenido a alguien que te llamaba por teléfono y te recordaba, oye, tú estás afiliado, pero hace unos cuantos meses que no cotizas, mira que la ventaja es que tú podrías tener una pensión de invalidez y sobrevivencia, de repente no tendrías esa imagen tan de desconfianza respecto al sistema. Probablemente, ¿no? Porque sentirías que alguien se está preocupando por ti y porque tus aportes se den, porque está pensando en que es su asesor financiero hasta el momento en que tú te jubiles. Cuando se crea la AFP de manera teórica, se crea pensando en que la administradora privada de fondos de pensiones va a acompañar al afiliado desde el momento que se afilia hasta que se jubila y le va a ayudar a tomar las mejores decisiones financieras, incluso en el caso de Luciano, que se encuentra desempleado, para tomar una buena decisión respecto de cómo puedo hacer para que el negocio que tengo ahora tenga mejores rendimientos, etc. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema crítico respecto a que las AFPs han podido atender una labor de asesoría previsional mucho más significativa de la que han tenido hasta ahora. Sin duda. Y respecto al tema de la rentabilidad, yo sé que tengo que ser rapidísima, así que voy a ser recontra rápida. Hay dos temas a las AFPs que nosotros debemos pedirle como consumidores. Uno es que las comisiones siguen siendo todavía altas. Estamos hablando de que esa licitación permitió que baje a 0.47% de tu ingreso, una AFP, pero en promedio todavía la comisión sigue por arriba del 1%, 1.27%. Y ese impacto es muy importante, porque cuando tú planificas que vas a ahorrar hoy día y de acá a 40 años vas a poder tener tu dinero, mientras menor sea la comisión, mayor va a ser tu rentabilidad neta. Para ti como consumidor, que es lo que decía Luciano. Las AFPs tienen una rentabilidad de C significativa, por arriba del 15, 20%. Si yo analizo mi rentabilidad, tengo que sumar mis aportes, llevarlo al valor futuro y restarle cuánto me está cobrando la administradora por administrar dinero. Entonces, mientras más pequeña sea ese cobro de comisión que realiza la AFP, mi inversión neta es mucho mayor. Entonces, yo he hecho un análisis súper simplista para una persona que gana 1.500 soles. Si esa persona cotizara desde el momento 1 durante 40 años, lograría acumular un fondo de más de 480.000 soles a una tasa de interés de 8%. O sea, tendría un fondo significativo. Y podría tener una pensión incluso igual al ingreso que estaba ganando. Pero en la medida que la comisión de las AFPs es más alta, la rentabilidad que obtiene por administrar nuestros fondos es menor. Y por otro lado, yo no puedo cotizar los 40 años, porque hay momentos, como suele ocurrir con las tres llamadas que hemos tenido, que hay personas que dejan de trabajar dependientemente y dejan de cotizar, ese fondo que yo he acumulado baja también. Y la pensión que yo puedo tener o disponer va a ser menor. Entonces, es importante que el consumidor sepa, pero que también haga un esfuerzo por parte de las administradoras de atacar esos dos frentes. Hacemos una pausa y regresamos. Giovanna, ¿podemos abusar de ti? Tener un bloque más. Gracias a Giovanna Priallé, que nos acompaña. Gracias, Giovanna, por estar aquí. Ella está respondiendo todas tus dudas, consultas sobre el universo AFP. Hola. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, está Giovanna. Muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Mira, la pregunta es que hace un momento un joven dijo que estaba en AFP Horizonte y que fue absorbida por Integra y Prima, pero no fue por Prima, fue por AFP Profuturo. Ok. Y otra cosa es que, bueno, yo estoy de acuerdo que las personas deberían estar en una AFP, devolverle el fondo, pero personas que tengan fondos menores a 40.000 soles y que de repente personas de 100.000 para arriba tengan un porcentaje de retiro, un 20, un 15% a la hora de su jubilación. Ahora, tengo dos tíos que la vez pasada se jubilaron, uno en AFP Prima y otro en AFP Integra. En AFP Prima lo pudo realizar su trámite de pensión en una semana, las cinco sesiones, mientras que en AFP Integra, que a mi otro tío le duró casi un mes. Yo no entiendo por qué AFP Integra relata mucho en tramitar una pensión. Ok, claro. Muchísimas gracias. Gracias por llamarnos. Una llamada más, Caro. Escuchamos una llamada más. Giovanna, hola, Capital. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Te presento a Giovanna. Muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Querés una consulta? Mire, yo le aporté tres años. Hace aproximadamente 20 años atrás no he vuelto a aportar nada. Incluso recibía unos reportes de un saldo hasta que la AFP donde estuvo fue absorbida por otra. Bueno, no he vuelto a aportar nunca más. Y bueno, yo quisiera saber cuál sería, digamos, el fin de ese aporte que se tuvo o si en algún momento voy a recuperar algo. Ok. Muchísimas gracias. Es similar a lo que me pasa a mí, ¿no? Bueno, respecto a las dos preguntas, ¿no? Sí, efectivamente tiene razón nuestro primer oyente que fue Profuturo Integra en donde se trasladan los fondos de Horizonte. Él hacía un comentario muy interesante. Decía, ¿por qué no ponemos como tope para el retiro del fondo 40.000 soles y dejamos que las personas que tienen montos superiores a ese decidan si quieren de repente dejar parte del fondo para que lo administre la AFP o lo administre la compañía de seguros y llevarse el resto? Yo creo que esa es una parte de las propuestas que nosotros tenemos que discutir de manera integral, que es lo que estábamos conversando un poco en el receso, ¿no? Los sistemas de pensiones tienen dos finalidades en el mundo. Uno es la cobertura universal, que la mayoría o el 100% de las personas tenga derecho a una pensión de jubilación. Y la otra es la solidaridad, porque nosotros lo último que queremos es que las personas ancianas, además de ancianas, sean pobres. Y por lo tanto, la pregunta que plantea nuestro primer oyente a mí me parece válida. Hay casos, países en los cuales, como por ejemplo México y Colombia, se plantearía la posibilidad de que tú hagas retiros de tu fondo de capitalización individual cuando quieres de repente comprar una casa o dar la cuota inicial. O si ya tienes acumulado un fondo suficiente que te va a permitir tener, por ejemplo, el 50% de tu remuneración promedio de los últimos 10 años. Ese mismo ejercicio podría hacerse para el Perú y yo creo que sería sumamente interesante que la persona diga, oye, yo del fondo que tengo, quiero que el 50% me lo pague una compañía de seguros a través de una renta vitalicia y el otro 50% me lo quiero llevar porque sí estoy seguro de que puedo usarlo de mejor manera. Y eso aplica justo a lo que veníamos comentando, ¿no? El afiliado tiene que tener más información porque es el que finalmente va a tomar recesiones. Y ahí, aprovechando la benevolencia que me vas a permitir, quiero hacer un comentario, ¿no? El otro día escuché que el afiliado, a la hora que se jubila, tiene dos riesgos que le entrega a la compañía de seguros. Uno es el riesgo de la longevidad y el otro es el riesgo de la rentabilidad. Y en caso de que yo me lleve mi dinero, me dicen, tú vas a tomarte los dos riesgos. El riesgo de si vives más, que te lo vas a tener que cubrir tú porque de repente te consumes el dinero antes de tiempo. Y el riesgo de la rentabilidad porque de repente lo inviertes mal y vas a parar todo el dinero. Pero si tú te pones a pensar, desde que empecé a cotizar hasta los 65 años de edad, yo tengo dos riesgos conmigo. Y nadie está cuidando a mis dos riesgos porque son parte de mi funcionamiento natural. Uno es el riesgo de la empleabilidad. Si yo me quedo sin trabajo, que es lo que ha pasado con la mayoría de nuestros oyentes, y empiezo a vivir un poco al día a día, yo no voy a cotizar. Y ese riesgo de la empleabilidad está conmigo y está presente en cada una de mis decisiones. Y el segundo es el riesgo de la rentabilidad. Cuando mi dinero es invertido a través de la AFP, evidentemente, si yo tengo una buena rentabilidad, mi pensión se incrementa a futuro. Pero si las inversiones caen, mi rentabilidad cae. Y por lo tanto, yo día a día, desde que empiezo a afiliarme hasta que llego a los 65 años de edad, tengo esos dos riesgos conmigo. Sería interesante que en la propuesta que se analice, no sé si en la Comisión de Economía o a futuro, se analicen esos dos riesgos que el consumidor tiene como parte de su afiliación a cualquier sistema de pensiones. Y para responder rápidamente a las consultas que nos decía respecto a Prima e Integra, en un caso se consiguió la pensión en una semana, en otro en un mes. Pues es una interesante llamada de atención para que AFP Integra, trate de hacer que los trámites sean mucho más eficientes, y precisamente se genere la competencia en el mercado. Si nosotros hacemos que los procesos sean mucho más rápidos, la gente va a poder tomar mejores decisiones. Respecto a la segunda consulta de Héctor, nos decía, yo he cotizado tres años y hace 20 años que no cotiza. Tema muy parecido al tuyo, ¿no es cierto? En el que aparentemente tú no cotizas. Ahí, ¿qué podría decirle? Tal como está dispuesta la reglamentación actual, tú no puedes hacer uso de tus fondos hasta que llegues a los 65 años de edad, o a los 55 años y que tuvieses un régimen de jubilación por desempleo. Pero lo que sí puedes hacer ahora es consultar en la página web de la SBS, en el reporte de situación previsional, porque tú decías que estabas en una AFP que no sabías cuál era, porque venías de Horizonte, ver si estás en Profuturo Integra, mandar el correo, como hemos hecho contigo hace cinco minutos, y preguntar cuál es el fondo que tienes acumulado. Y no sería nada despreciable que tú decidas hacer de repente un aporte sobre la remuneración mínima vital que puede ser mínimo para tener la cobertura de invalidez y sobrevencia. Ahora, ¿se puede depositar dinero? Digo, ya, yo tengo mi cuenta de Integra, qué bueno, gracias Giovanna, descubriste que tenía mi cuenta de Integra. Y yo quisiera tener este fondo para que cuando tenga 65 años o más, esto pueda velar por mí, pero tengo plata ahorrada en un banco, entonces la quiero depositar en la AFP, ¿puede ser eso? Sí, claro que sí. Ahí, y ahí ya empiezas a pensar como un, estás pensando en tu futuro, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Tener un portafolio diversificado, ¿no es cierto? Carolina, no creen en esa parte. Es que, claro, si yo veo que el banco me está pagando una tasa de interés más alta, evidentemente me conviene tener mi dinero en el banco. Si además yo voy a hacer retiros porque sé que lo voy a usar en un préstamo de corto plazo o quiero pagar la cuota inicial de mi departamento. Pero si en cambio tú quieres tener un fondo que no lo uses, porque en el caso de la AFP tú puedes hacer un aporte sin fin previsional o con fin previsional voluntario. Si yo quiero aumentar mi pensión, hago un aporte con fin previsional y no lo toco hasta los 65 años de edad. Pero si yo quiero usar la AFP como canal de inversión, puedo hacer aportes sin fin previsional y retirar 3 o 4 veces al año según dispone la reglamentación y de esa manera también me ordeno financieramente. Porque lo ideal es que tú tengas, aunque no tengan mucho para ahorrar, lo importante es que sepas cómo ahorrar, ¿no? Ahora he visto que a mi pregunta tú te has emocionado y Carolina ha puesto una cara de desconcierto. ¿Por qué, Carolina? No, porque si tú tienes ahorrado chévere por ti, bien por ti, creo que es lo mejor que tengas ahorrado. Yo no lo pondría en una AFP. ¿Por qué? No sé, porque creo que van a... O sea, como que me meten a la bolsa y todo, podría bajar. Y al final lo que ha ahorrado bajaría, creo yo. Sí. ¿Qué cosa? Que cree que va a... Cree que bajaría. No confía en las AFPs. ¿Cree que van a quebrar? Yo creo que es muy importante lo que plantea Carolina, ¿no? Porque en el caso de las AFPs, acuérdate que el fondo que tú tienes acumulado es un fondo que está protegido por ley y es intangible. No te lo pueden tocar. Bueno. Pasó en Argentina una cosa excepcional, ¿no? Pero teóricamente... Teóricamente... La dejaron a la gente sin plata. Exacto. Teóricamente no podrían tocar ese dinero y por lo tanto ese fondo es intangible. En el caso de una cuenta de ahorros en el banco, acuérdate que solamente está coberturado por el fondo de seguro de depósito hasta 95 mil soles por cuenta y por entidad bancaria. Tenemos llamadas. Hola, Capital. Baja el volumen de tu radio, por favor. Carlito, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, tu pregunta. Mira, Carlito, yo he portado 15 años hasta el 2007. Y hasta 2015 ya no he portado. Dígame, yo tengo ahorita 52 años. ¿Qué es de la ley que a los 55 años uno puede cobrar una parte de esa...? Yo estoy en... de lo que he aportado a la EFPE. Ok. ¿Tú crees? Tu pregunta es que en los 55 años se puede retirar una parte de lo que has aportado, ¿ok? Sí. Ok. Gracias por llamar. Sí, a los 55 años lo que hay es el régimen de jubilación por desempleo, ¿no? Entonces, este... Si nuestro oyente llega a los 55 años sin trabajar y cumple con los requisitos que te establecen que tengas 12 meses de estar desempleado, que en este caso obviamente sí se cumple, ¿no? Él podría optar por esa opción que actualmente está por aprobarse la ampliación para que tenga vigencia, ¿no? Yo le pediría a nuestro oyente si es posible que en esos tres años, aunque sea contribuya sobre la remuneración mínima vital, simplemente porque a mí lo que me preocupa es que te tengan la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿no? Si yo fallezco sin tener la cobertura de invalidez y sobrevivencia, yo no tendría derecho a pensión para mis sobrevivientes. En cambio, si yo hago el esfuerzo en esos tres años de contribuir con ese porcentaje para la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia, en caso de que me pase algo, mis descendientes sí tendrían esa pensión y esa cobertura hasta que por lo menos sean mayores de edad, ¿no? ¿Qué dice? Otro día que venga porque tenemos que volver a hacer el tema. Vamos a hacer una segunda parte de todas maneras, es lo que me dice Caro, porque han quedado un montón de consultas pendientes. ¿Dónde podemos ubicarte o dónde podemos...? Bueno, en primer lugar, yo quiero darles las gracias, ¿no? Yo quisiera hacer un breve comentario, ¿no? Últimamente ha habido mucha discusión respecto al tema de las FPs, el ONP, y yo creo que es justo que nuestros afiliados y nuestros trabajadores que están cotizando estén tranquilos, ¿no? Su dinero está invertido y está en buenas manos, sea en el caso de las FPs o incluso en el caso de la ONP, no se van a quedar sin pensión. No. Hay dos proyectos que yo creo, dos proyectos que se tienen que trabajar con urgencia. Primero, que todos esos aportes que no han sido depositados por parte del Estado y las entidades privadas tienen que ser reconocidos, ¿no? Hay mucha gente que se le ha descontado y que ese dinero no iba ni a la AFP ni a la ONP, y cuando llegue a los 65 años de edad no va a tener la cotización ni va a tener derecho a pensión. Entonces, en el presupuesto de la República que se está discutiendo en el Congreso, sería deseable que el Ministro de Economía incluya esa partida y que eso se vaya pagando de manera fraccionada, porque no es justo que una persona que le han descontado el 10% de su remuneración y no la han empozado, sea perjudicado. Eso tiene una responsabilidad penal. Y el segundo punto está relacionado con la urgencia de que los trabajadores que están afiliados a la ONP, para que tengan derecho a pensión, tienen que tener 65 años de edad y 20 años de aportaciones. Eso quiere decir que si yo me quedo con 17 años de aportaciones, no voy a tener pensión. Y eso también es injusto. Por lo tanto, es hora de que en la Comisión de Economía y en el Congreso también se apruebe un proyecto de ley, que aunque sea se pague de manera fraccionada, no tendrás el 100% de tu pensión, pero sí un 80 o un 75% de acuerdo al número de años que aportas. Esos dos temas son vitales. Para encontrarme, les dejo mi correo electrónico, que es Giovanna, como mi nombre, es mi correo personal. Yo con mucho gusto los voy a asistir porque en verdad yo creo que hay mucho trabajo por hacer en favor de los afiliados. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Giovanna. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.